Ay, Sergio, no sé. Es que no quiero echarlo todo a perder. Solo sé tú misma y todo va a estar bien, pero no lo olvides. Cabello, no. No, cabello no. Pelo, ¿sí? Eres una mujer hermosa, Rosario. Y con tu candor vas a encandilar a mi padre. ¡Mamá Dolores! ¡Ay, niño Sergio! Mamá Dolores, quiero presentarte a Rosario. Hola. Pasen, el doctor nos está esperando. Gracias. Llegamos. A ver. Vamos, dígit. Pap. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa debe ser la jato del viejo de Sergio. ¿Entramos? Pero si no nos han invitado. Ah, pero caballero, nomás, no nos van a votar, ¿no? Total, que es un par de cubiertos más. Somos cinco. Ay, don Alejo, esos loqueros tienen billetes. Ay, ya, tengo hambre. No hay que avergonzar a la charla. Acuérdense de todo lo que hace por nosotros. Merece el mínimo respeto, ¿no le parece? Sí. Pero el chifita sí lo podemos pedir, ¿no? Sí, sí. Eh, compadre, fíjate la dirección. Exacto. ¿Aló? ¿Chifafo, Machu? Quiero ser un pedido, sí. ¿Hay que quitar? ¡Calú, guantan! ¿Calú, guantan? Pato asado, pequinés, pequinés ya, ¿eh? Y pa'cáy, pa'cáy, ya. Muy bien, pasen. El doctor los está esperando. ¿Cómo sigues de tu reuma, Dolores? Igual. ¿Y la asiática mejora? No, cada día peor. ¿Y la artritis? Avanzando. Ya. ¿Y dolor de muela? Para las que tengo. Eh, ¿tenías algo en la rodilla? Sí, me caí. Me duele. También me torció el tobillo. Ahora entiendes por qué la llamamos Dolores. Su verdadero nombre es Sol, pero con la edad... ¡Junior! Padre. Buenas tardes, doctora Estrada. ¡Shh! Bueno, dejémonos de... sentimentalismos. ¿Y a quién tenemos aquí? Padre. Ella es Rosario Flores. Un gusto, doctor Estrada. Mucho gusto. Junior... Junior... Creo que tú... Tu información fue deficiente para describir la belleza de esta mujer. Y, padre, no es la mayor de sus virtudes. Le trajimos miel. Sí, padre. Tiene que probarla. Es deliciosa. Gracias. Lo haré. Y, Rosario... Dime... ¿Qué piensas que fue... lo que le gustó de ti a mi hijo? Por favor, padre. Eso es evidente. No, no. Tú no. Ella. ¿Qué es lo que vio mi hijo en ti? Ah, bueno. Él... Él siempre me ha dicho que le encanta mi cabello. Mi pelo. Mi pelo. Mi pelo oscuro. Y la hace. Sí, así es. Sos suave y sedoso pelo. A mí también. A mí también... me impresionó sus brillos. Así como... su mirada profunda y sencilla. Que denota a una mujer auténtica. De sentimientos nobles. Y que... no tiene que aparentar... lo que no es. Qué galante. ¿Pasamos al comedor? Sí, claro. Ya hace su hambre. Es algo que escucho en mi casa todos los días. Perdón. Gracias. Atención. Para recordar la infancia de mi hijo Le pedí a Dolores Que prepare lo que comía Todos los días Espero que sean de su agrado Papá, ¿por qué no? Pero sí, a mí me encantaría probar lo que comías de niño ¿Puré? No, no es puré Cuando me di cuenta que el sobrepeso de mi hijo Le causaba consecuencias sociales ¿Tuviste problemas de sobrepeso? Sí, yo era gordizo en el colegio, pero no interrumpas Perdón Como decía, para evitar las burlas y el escarnio Alimenté a mi hijo con esta masita proteínica Que tiene todos los nutrientes Y nada que no sea de provecho para el organismo ¿Y funcionó? Por supuesto La masa proteínica y el ayuno de 14 horas diarias Acabó con el sobrepeso Y también con las burlas Era esto todos los días Bueno, la probaré Provecho Perdón, ¿dije algo malo? No, dijo provecho Tal vez quiso decir buen apetito Sí, claro Buen apetito Buen provecho Provecho Que sigue Sí, servido Padre Rosario me está ayudando a hacer un trabajo de tesis Sobre la falsa cortesía y la vulgaridad en la mesa Ah Es entendido en el tema entonces Es increíble como la ignorancia hace pasar como cortesía A una frase evidentemente grosera Literalmente estaría deseándonos un sonoro eructo Ah, yo, no, yo Sí, claro que lo sabes, lo sabes Estaba bromeando Sí Eh, bueno Voy a probar ¿Y? ¿Qué le parece? La verdad Es un poco difícil decirlo No, no, no quisiera ofender a nadie Es imposible ofender a mi padre, Rosario No sabe nada Exacto Mi masa proteínica No solo nutre Sino que elimina el sabor La sensación de sabor Nadie podrá sentir predilección ni rechazo por un alimento completamente neutro Es el alimento del futuro Ni rico, ni feo Tiene sentido, pero No hay como comer un lomo saltado O un ajicito de gallina bien preparado ¿Y los postres? ¿Qué me dice de los postres? Un arrocito con leche, un chifoncito Pesar de que serán superados cuando evolucionemos Esta afición por lo dulce casi convierte a mi hijo en un ser inseguro ante sus compañeros ¿Te hicieron bullying? Un poquito Pero, ¿no sería por falta de afecto? Bueno, sí, por supuesto Carencia de afecto paterno Pero, ¿cuál sería la solución? Es obvio Más afecto Falso Eso es un error común No Es una solución facilista ¿Junior? Eliminar el sentimiento Eso es Así es Eliminando el sentimiento eliminamos El problema de raíz El amor o el desamor siempre produce conflicto Euforia, ansiedad, depresión, desesperación Si superamos el sentimentalismo ya nada nos afecta Y podemos coexistir en paz sin envidias ni rencores Bueno Disfruten su masa proteínica ¿Sí? Ay, no, no, no le entiendo nada Ay, me moría de hambre Gracias Habrá que pagarle, ¿no? Sí, sí, acá tengo ¿Cómo le estará yendo al acharito ahí dentro? Seguro que muy bien Porque el Sergio se la llevó para lucirse con su padre Ay, lechero es un amor Le cae bien a todo el mundo Debe estar comiendo buenazo Claro que sí Con esa jatazo deben haber preparado un banquete No soy muy afecto al dulce Pero ciertamente esta miel es un delicatessen Te lo dije, padre Bueno, ahora sí nos vamos Estimada Rosario, gracias por su agradable visita Gracias a usted, doctor Gracias a usted, doctor Me ha permitido ver un lado de Sergio que no conocía Ahora sí Bueno Vamos Tu padre es un encanto, Sergio Para nada del hombre transigente que me describiste Conozco el concepto que tiene Junior de mí Créame que jamás me meto con sus amistades Así estuviera con la más rústica de las mujeres Mientras sea auténtica Yo lo apoyo Ya ves que no tenías de qué preocuparte Vea, se le cayó a esto ¿Qué? Cabello Onomástico Aperturar Es mi lista Perdón Se te olvidó enseñar lo de provecho Y algunas otras palabritas que le estuve escuchando Padre Rosario no es ninguna aprendidita ¿Y crees que me importa? Eh Yo no soy ninguna mujer instruida, señor Yo ni siquiera terminé el colegio porque salí embarazada No se aflija, señora Es mi hijo que piensa que voy a vetar a sus amigas por una simple palabra Es absurdo Tú me corregiste toda la vida ¿A ti? Porque eres mi hijo y te eduqué para ser superior Incluso a mí misma Por favor, no te leen Lo sabía No fue una buena idea venir hasta aquí, Rosario Vámonos Bueno, padre, nos veremos En algún otro lustro Y nada, me llevo mi miel porque es mía Y todo es por mi culpa Perdóname Permiso Estuvo bueno el chifito Pero ¿por qué se demora tanto la charo? Yo creo que tiene para rato Miren, mejor nos vamos porque si nos descubre acá nos mata Aguas, aguas, aguas Vámonos, gente, que nos vean Rápido, suba al micro Pero un momento, un momento ¿Mi hija está llorando? Ajá ¿Pero qué le ha hecho a Sergio? Uy Y que estaba tan pendiente de no decir la palabra cabello que no me di cuenta que la fregué toda ¿Pero qué le estás haciendo a la charo, ah? Oye, ¿por qué haces llorar a mi hija? ¿Pero qué hacen acá? Que hemos venido a cuidarte, Charito Pero yo no le he hecho nada Ella fue la que le echó todo a perder ¿Qué cosa? ¿Familia? A él, sí ¡¿Qué?! ¡Ah, te lo decía! ¡A ver, azah! ¡Papá! ¡Hey! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡No! ¡Quítenle, quítenle la ropa! ¡Ya estaba, ya estaba, ya estaba! ¡A ver, vas a parar! ¡Papá Dolores, dulce! ¡Auxilio! 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 ¡Vaya! ¿Otro estudio social con gente de estratos inferiores? ¡Auxilio! ¡Auxilio!